¿Qué pasa gente? Aquí nos toca el micro y estamos una vez en un nuevo vídeo de Genshin Impacto. En el vídeo de hoy gente, me veis por aquí al otro ladito, por aquí y aquí abajito a la derecha gente, porque vamos a ver una cosilla que está fuera del juego y lo que vamos a ver gente es el potencial en el que puede llegar un Diluc bien subido y maxeado por un señor chino que se ha metido muchísimo dinero en el juego y que lo tiene ultra mamadísimo. Lo vamos a ver y también vamos a ver un buen gameplay de cómo Genshin mata a un cubo de eléctrico de dos fucking hits, gente, es lo que vamos a ver. Pero lo más impactante de todo es el daño que mete este Diluc. Os lo quiero enseñar aquí, dame un segundito. Tienes esto preparado por aquí con los Gens para que vienes más o menos cómo llevar el equipo, mira. Me la ha pasado mi compañero Dani 4TM, desde aquí un saludo para mi compañero Dani, el come tomates. Y tenemos aquí el señorito Diluc, miradlo. No lo tiene a mucho level, lo tiene a level 72 solamente a Diluc, eh. Boca broma, tiene a Diluc solamente a level 72, pero es que a partir de ahí pide muchísima experiencia para subirle. Vamos a quitarle un poco de volumen, lo vamos a poner al 2, pero su Diluc tiene 2730 de ataque, gente, eh. 2.730, casi 3.000 de ataque solamente el Diluc. Dame un segundo antes de seguir viéndolo. Esto puede ser un poco cutre, gente, pero se me ha olvidado quitar la música y tampoco quiero aquí un remix de musiqueos. Bueno, cero, fuera. Ahora sí. Atentos lo que vamos a hacer, 2730, enseña también aquí las stats aumentadas. Y vemos aquí que tiene un 53% de probabilidad de daño crítico, cosa que cada uno de cada dos golpes va a meter un daño crítico. Y tiene 131,6% de daño crítico. Dame un segundo, vamos a ver a mi Diluc, a ver cuánto tiene el mío. Porque mi Diluc también está subidillo, pero creo que ni de coña tengo lo que él tiene. Atentos. Yo tengo un 40% de probabilidad y un 59,3 de daño. Este señor tiene un 131. Y también tiene por aquí... Vamos a ver las demás stats. Tiene un 133% de recuperación de energía, que está bien para pillar la ulti rapidillo. Y por aquí tiene bono de daño piro, que yo tengo un 0% porque yo no tengo el set de daño piro. Pero este señor, bueno, aunque él tampoco lleva ese daño piro, lo vais a ver ahora. Simplemente este cabrón, a base de recorrer artefactos, ha pillado en un set sin llevar daño piro un 46,6% de daño piro, gente. Y yo tengo un 0% y mi Diluc hace todo el contenido del juego de manera ultra easy. Y tengo un jodido 0% de bono de daño piro, gente. Y este hombre tiene un 46,6%. Una bastada. Si os fijáis aquí, no sé si esto será verdad, porque tiene pinta de ser el típico título Clickbait. Lo vemos aquí, mirad. El Maestro Lu, no sé qué será Maestro Lu, será un dios chino de la Chinatón, que se gastó 110.000 dólares. No sé si esto será verdad, si será mentira. Pero, pero, teniendo esto, yo me creo que se le ha dejado un pastizal. No sé si 110.000 dólares, pero mucha pasta, segurísimo. ¿Vale? Vamos a ver los artefactos que lleva, gente. Lleva dos del gladiador y dos de Maestría Elemental. Y uno más por aquí, totalmente random. Los tiene full subidos. No sé las estadísticas que tendrás, pero ya hemos visto que tienen muchísimo daño y muchísimo daño piro. Así que este cabrón va full en subestats daño y daño piro. Bueno, vamos a enseñar aquí cuáles son los artefactos que lleva él, por si a alguien estáis un poco perdidos y tenéis dudas. Él lleva esos de aquí, pero cinco estrellas, mirad. Él lleva este de aquí, la coronita del gladiador. También lleva aquí la copa del gladiador. Después lleva la plumilla de... Esta plumilla de aquí, que es la de Orquesta del Errante. Y también lleva otra set más del Errante, que en total lo que hace es que lleva dos de gladiador, que es un 18% de daño. Y dos del Errante, que le da 80 de Maestría Elemental. Maestría Elemental es daño de cualquier elemento. Y ahora vais a ver, porque con el combo que lleva este señor, yo no comprendo, no comprendo dónde saca la matemática. Lo lleva todo más 20, obviamente. Y la espada... ¡Oh! No me había fijado. No me había fijado en esto, gente. Lleva un espaducón que lo flipas y encima ha refinado cinco level 80, gente. ¡Madre de Dios! Y encima la espada cinco estrellas, tocha, ¿eh? ¡Madre de Dios! Y encima ha refinado cinco, ¿eh? ¡Refinado cinco! Vais a ver. Vais a ver, ¿eh? Vais a ver, ¿eh? ¿Te imaginas que me meten copyright por esta canción de este vídeo chino? Esperemos que no, ¿no? Atentos a esto, ¿eh? Atentos a esto. Empieza el de estos, el típico en el que están los enemigos de hielo. El primero deja que le peguen un rato para que veamos lo que le quitan. Tiene a ver, se ve bastante pixelado, pero tiene unos 16.000 de vida. Bueno, de vida tampoco está muy fuerte. Yo tengo casi la misma vida que él. Mete la ulti de Bennett. Mete las miras de Sacarosa. Se mete la ulti de Mona, que le buffa el ataque. Y con la ultimate... 115.200 le acaba de enchufar a uno. Brutísimo. Brutísimo este señor. Este señor es una jodida bestia, gente. Vaya señor bruto, ¿eh? Para que veáis, gente, esto es lo que puede llegar a pegar un Diluc bien buildeado, pero... No bien buildeado, extremadamente bien buildeado. Como veis, mete un ti de Bennett, que para los que no sepáis lo que hace, es que cuando el aliado que está dentro tiene más del 70% de la vida, le aumenta, creo que era un 40% el ataque, un 15, un 20, no recuerdo bien. Bueno, vamos a verlo. ¿Qué cojones, tío? Nos quitamos de dudas, ¿no? Que para algo lo tenemos. Atributos... No. Talentos... Y la ultimate. Si la vida del personaje dentro del círculo es mayor del 70%, obtendrás un bono de ataque igual a un porcentaje del ataque básico de Bennett. ¡Uh! Entonces, cuanto más ataque tiene Bennett, más... Más daño le da a sus aliados. Curioso, curioso, curioso. Entonces, tendrá ultra buildeado también a Bennett y le dará muchísimo ataque. Más la ultimate de Mona, que también aumenta bastante el ataque. Y si además llevas a Mona con el set de amnistía elemental, hace que todo el equipo después de tirar la ultimate, coja también un bono muy tocho de elemento. Cosa que lo aprovecha con Diluc, que flipas. Atentos. ¿Habéis visto lo que le acaba de hacer con Fischl? ¿Habéis visto los hits que le está pegando con Fischl? Le acaba de meter un hit, dos hits o tres hits de 24.000 y 20.000. Se acaba de one-shotear al enemigo morado. Así, deja un básico, una E de 18.000 le acaba de pegar. Un ultimate de Jaja sin ningún tipo de valoración de 50k, gente. Este señor es un bruto. Este señor es un bruto de cojones, gente. Este señor es un bruto que flipas. Esto es todo lo que os quería comentar, gente. Este es el punto en el que podemos llegar en Genshin Impact si realmente nos pasamos de tuerca y chetamos muchísimo a nuestro personaje y le metemos mucha pasta. Pero os aseguro que este hombre va con todo full dupe, las armas full refinadas y los personajes ultra chetados de artefactos. Pero en algún momento, en un futuro bastante lejano, podemos conseguirlo. No digo que lo consigáis, solamente quería compartir con vosotros este vídeo para que vierais la chetada de este señor. Aquí me despido, gente. Sabéis, no olvidéis, estamos ahora mismo en Twitch. Twitch.tv para Ryuzuka en directo de Genshin Impact. Si queréis pasaros, gente, lo tenéis por ahí por la descripción. Estaremos jugando, farmeando cosillas. Acabo de llegar al level 35 y vamos a hacer el Storm Terror y el Lobo. Si queréis pasaros, estáis más que envidados, gente. Aquí me despido. Adiós. Adiós.